Voy a tener que bañarme con albahaca o con tuna para ver si la fortuna así quiere acompañarme estoy casi hecho un desarme, no ligo ni la charada ni nadie me presta nada porque es un lío cobrarme Voy a tener que bañarme con albahaca o con tuna para ver si la fortuna así quiere acompañarme estoy casi hecho un desarme, no ligo ni la charada ni nadie me presta nada porque es un lío cobrarme Ahora sí, lo mío no es carne Ahora sí, lo mío no es carne Ahora sí, lo mío no es carne Me voy a bañar con tuna para poder refrescarme morina Ahora sí, lo mío no es carne Si me tiro un poco de agua, seguro me vuelvo fango Ahora sí, lo mío no es carne Si querés, si querés, pero que sabrosa ver Si querés, si querés, pero que sabrosa ver Me voy a bañar con tuna para poder refrescarme morina Ahora sí, lo mío es carne Me voy a bañar con tuna para poder refrescarme morina Ahora sí, lo mío no es carne Ahora sí, lo mío no es carne